¡Vamos ya, hombre! ¿Qué pasa, amigos? Soy Killer, estamos de vuelta con Black Mesa Vamos a seguir en el mundo Zen No Zen No Zen, si se me oye bien Pero estamos en el mundo Zen No Zen, si se me oyen bien Pero estamos en el mundo Zen ¡Qué bonito, todo Dios mío! Bueno, un huevo, ¿eh? No, quería ver lo que había por aquí ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, qué guapo! ¡Ay! ¡Me ha dado! ¡Uy, me ha dado! ¡Hostia, pues sí que está el cabrón, ¿eh? ¡Mamma mía! No es como en el 1 Que tenía unos reflejos un poco tantos Un poco tantos, pero bueno Me ha dejado peor Como estaba antes, ¿eh? ¡Uy! Me muera un huevo todo esto, ¿eh? Le anda una mintación muy, muy, muy chula ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que se lo puedo reventar y todo! ¡Súpate de esa mierda, tentáculo! ¡No! ¡No, no, 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 no! Es que mola un huevo Mola un huevo Es muy distinto al mundo Sin que había en el Half-Life 1 Es muy distinto Al Half-Life que había en el 1 Que me encanta Ahí, revienta como el trolley Lo estoy viendo Me lo imaginaba Me lo imaginaba ¿Es simple investigación científica? Voy a poner algo aquí abajo Otra que no ha muerto, ¿en serio? Yo cabrón, ¿tú que era Rambo o qué? ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Me encanta Me encanta Me lo imaginaba Me lo imaginaba ¡Mamma mía! Oye, el puntazo este El rollo este que lleven Los, los, esos suites Y, oye, mola, mola Le han currabatate, eh Le han dado mucho realismo Le han dado mucho realismo al juego Y eso me encanta ¡Hala, colega! ¡Qué chulo! Me he guardado si me caigo ¡Qué chulo! Le hagan un verdadero por el culo y anda ¡Puesado! Joder, quiero jugar en este mundo mucho más ¡Oh, yo veo todo! Quiero jugar en este mundo mucho más Me mola bastante Me mola tela Me mola cantidad ¡Dubi, dubi, dubi! Eh... ¿Perdona? ¿Llego ahí? ¿Llego ahí? Sí, llego ahí, sí ¡Mamma mía! Mira ¡Placebo! ¡O, placebo! ¡Uh! Eh... ¿Cómo se llama una mierda esa? Eh... ¡Ameba! ¡Placebo! ¡Uy! ¡Qué tonto soy, vale! ¡Eres muy tonto! ¡Uy! ¡Qué guayla! Oye, ¿podré matarlo? Oye, con la bundería que tengo En el antiguo se podría matar ¡Oye, puta! ¡Que revientan! ¡Que nuevo! ¡Que nuevo! Estoy gozando como un puto crío En este mapa En serio, eh Como un puto crío en este mapa No la podéis ni imaginar ¿Se ha ido? Se ha ido ¡Vamos a miren! ¡Que nuevo! ¡Istos de gran parte Usar Su Gracias. ¿Y esto? ¿Y por qué hay aquí una cosa de esta? ¿Para colocar? ¿Eh? ¿Por qué? Voy a poner algo en especial ¿Y por qué está sin rojo? O eso es para luego Porque aquí hay como un sitio que no puedo subir No Veis, es que está ahí para saltar Voy a pasar atrás de ahí Sí, va a pasar de ahí Y ahí arriba como subo Oh, puta Que le hayan tomado el vestido del cabrón A ver, que por aquí no creo que sea Vamos a guardar, vamos a entender una cosa Vale, chicos Quienes que te vaya a la mierda Y que ya veremos lo que pasa Es que no sé si es algo secreto Pues yo que sé O es que en realidad luego aparece ahí Pero me es muy curioso Me es muy curioso Ya está ¿Esto? ¿Por aquí? No ¿Ya está? Ah, huevo ¡Qué tonto que soy! Ahí Vea cómo era eso Es que no te enteras, tío Aquí está todo tu perdido, tío P seit Tinto 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 Ya estamos aquí arriba ¿Viste que fácil era? Y ahora como soy tonto Como aquí ya es tonto A la mierda del jamón Como aquí ya es tonto Aquí yo veo la cosa Digo que es raro A ver El hotline no ha de tener Cosas tan obvias Encondidas Para liar Pero bueno Yo como soy tonto Pues lo que ha pasado Me he liado Me digo Otro camino que hay Que no seas Hotline no estuviera Tener caminos Difurquizados 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 El camino doble Ya me entendéis Bueno si tiene En dos ocasiones Pero muy No Tengo curiosidad Aguanta mucho Si no lo veo Si Son durata Son durata Son durata Te ¡Suscríbete! 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 Venga, otra vez para arriba Mamma mía La posta la voy a echar Y otro ahí Más de eso que salí Que os creéis en las paredes o qué Mamma mía de mi arma No Oye, se ha parado ¿Dónde voy a aparecer? No lo sé Ah, vale, ahí Es que allí no sé si llego Mamma mía Para darle a la tubería esta, eh Encima no puedo volver para atrás ¿Y cómo vuelvo ahora? Por aquí no es, ¿no? Yo creo que Yo creo que Creo que era por arriba Ya te digo Mamma mía Vamos a cargar a la partida Porque Era por arriba seguro Ahora, ¿he guardado cuando tenía que guardar? No Ya Ahora que es normal Mamma mía de mi arma Uh, ¿qué ha pasado? No puedo dar esa trampa Bueno Tampoco así Mamma mía Ya te vamos a dar la puerta ¿Qué juego quiere que ha demos la puerta? Vamos a dar la puerta ¡Oh, oh! ¡Uff! ¡No! ¡Que se me revienta de mucha pupa! ¡Digo que ya he liado! ¿En serio sigue uno vivo? ¿En serio? Mamma mía de mi arma En la que me he librao ¿Se ha pensado, no? Anda, ¿qué es eso? ¿Qué te he dado, coño? ¿Qué te he dado, coño? No, no, no No, no por la caída Porque me frena el propulsor No me ha quedado por la mierda de subir para arriba otra vez Me jodas de que no podía haber heredado por otro lado Ven abajo, ¿sabéis? Los hijos de su madre Y ya por aquí Venga, me meto Mamma mia Mamma mia Y mi alma como ha reventado Venga A ver Esto tiene que explotar sí o sí Me vale no que no explotan por el contacto Si no Oye, esto está en el otro, hijoputa Oye, esto está en el otro Vamos Es que ha reventado ya Hace tanto Lo petado Le reventó hasta se ha autocargado Mamma mia Mamma mia Pues creo que vamos a tener que hacerlo En plan Corre que te pillo Pues la han hecho Obviamente Para que si explota algo Y explote todo el pasillo No tenga hueco En donde En donde encontrarte Seguro que no hay hueco Seguro y su amo Yo creo que da igual Donde te encontras Que no hay hueco Está hecho para que explote Todo el pasillo Te meto a mí Que si hago así Está pensado para eso Para que tú te doy el pasillo Pues Para correr Como Como Unos putos perros ¿Quieres una cosa? ¿Ha reventado todo al final? Cabrones Mamma mia Lo que ha pasado ahí ¿Vives a que vivo? ¡No! ¡Wee! Y tú tienes que hacer algo, ¿qué? ¿Me come o no me come o qué? Este mundo es muy raro. Oye, el tema es grande, es diferente. Es como un alfa. Coño. ¡Vaya, hombre! ¡Qué gracioso ahora, hijo! ¿Está claro que yo te voy para que yo cogerlo? ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? ¿En serio? ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? Sí, es como un alfa. Ya está. El grandote. ¿Quién me ha matado? Es 100%. Es guay. Ponle un huevo, ¿eh? Le han currado bastante. La ambientación y todos le han currado bastante. Para nada, me ha matado el culo, hombre. ¿Esto hacía pupa? Sí, eso ya pupa. Sí. ¡Suscríbete! ¡Cárgame el traje! Bueno chicos, yo creo Que lo vamos a dejar aquí Está siendo un poquito larguillo Puede que luego en el próximo vídeo sea un directo Para quitar uno en medio bastante Y casi acabarlo Yo creo que nos quedará una hora y media de juego aproximadamente Creo, ¿eh? Una hora y media, dos horas de juego Así que ya sabéis Soy un fuerte like para Black Mesa Comentar otra mejor parte del vídeo, del juego Soy Kieran, me despido Y nos vemos en el siguiente vídeo De Black Mesa Y como estoy trabajando en los créditos finales Pues ya está Me quedaré así mirando A ver si me comenta algo A ver si le das a like Y a ver si por lo menos te suscribes Si has llegado aquí Suscríbete, ¿no? Estoy abajo, ¿eh? Abajo Abajo dice suscribirse También hay una cosa así Para darle a like O también puede comentar lo que quiera También También A ver si le das a like O también puede comentar lo que quiera